son una pinche aborto entre no sé, dinosaurio, dragón, luciérnaga, cualquier cosa que brille futurista espero que ese cabrón tenga un arma lo bueno es que no ven bien y no tienen buen olfato, si no, ya me habían olvidado, bueno, a lo mejor tienen buen olfato, pero saben, como está todo lleno de cadáveres alrededor, me imagino para eso los recogía, también para lanzarlos a la izquierda a la izquierda, rojas cibercoraciones, pat a la derecha, rojas, el cubito ahora me había fijado que me lo dicen bien, esa cúpula con tiene como un campo de energía, no, está así generando un campo, es la torre genera ese campo de energía o lo que sea hay cabrón, hay cabrón, hay cabrón donde canijos está aquí ya me aparece todo lo que hay en el mapa y por qué no aparecen ciber dragons aquí deberían aparecer ciber dragones todos los sentidos más agudizados porque carecen a la vista a la vista pero eso no va a impedir los cibercitos de laza fusión de lo que ¿no? ¿no? damn un comentario a la cibercita a la cibercita a los marcadores que he indicado a la cibercita a la cibercita que también avienta los rayos láser cuando los haces enojar se ponen en rojo gracias hud espero que no me eche echar el campo de fuerza a lo mejor no más está hecho para atacar dragones y no humanos o cyborgs yey 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 dragones un arco uy 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 este juego es como farcry miren puedo cargar 20 creo que el máximo de flechas que puedes cargar a 30 podría matar dragones con esta madre un arco un objetivo tienes varios opciones en guardrán puedes matar todos los hostiles puedes traer dragones a las palas principal o puedes traer los meganes esto programa de la nueva automáticamente o no por la madre silencio hago lo que quiero he he Just keep in mind that there are two ways to turn off the mega shields through either the console or directly at the generator, which you can also destroy. Blah, 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 kill, blah, blah, blah. Exactamente eso es lo que estaba pensando. Me caes muy bien, Hood. Zona de misión. Hey, Cyber Dragons. Quería matar Cyber Dragons con esto. Ah, pero esas veces están muy grandes, ¿no? Ahí hay un güey. ¿Creen que si le disparo la cabeza se morirá de un solo golpe? Ay, güey. Creo que nada más le hice enojar. ¡Uh! ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¡Ay, cabrón! A ver, ¿y lo que haces? Pero no atraveses estas cajas mágicas. Ay, a lo mejor si vas a explotar esos tanques de... No. ¿Dinero? No. No le echo nada al Cyber Dragon. Ya entendí lo que hace con eso. Se da energía. Se da energía. Se da energía. Y se acomoda la mano. Se acomoda el cable. Ok. Listo. Estabas, así. Ah, chicharrate! ¡Qué maldito! Bueno, como estaba pensado. Muy resistente el Cyber Dragon. Dame mis flechas, güey Ay, güey, el rayo alcanzó a afectarme Ya vete, pues, ya vete ¿Dónde había visto ya más flechas? Ya me vio por andar Tienen algo en el pecho ¿Será su punto débil ahí? ¡Levanta, levanta, levanta, levanta! ¡Uy, uy, 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 uy! Creo que no ha le atineo, creo que no ha su punto débil me gustó como cayó y ¡clam! escuchó el sonido metálico de su Ok, ¿y dónde cayó esta flecha? ¿Ya vieron lo que puedo hacer si le dejo apretado al stick derecho? ¡Púdrate! C4 ¿Creen que el C4 afecte a esos dragones? Y me aventó el rayo ¡No! Bueno, basta de jugar con los ciber dragones con los dragones sanguinarios sangrientos ¡Hud! 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 Se llama la computadora como el indicador ¡Hud! 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 Debe haber traído una toalla ¡Hud! 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 ¿Cómo consigo llevar más? ¿No? ¿Para qué? Si está el güey ahí haciendo matazón. Y digo que ahí en esa zona rosa del pecho es su punto débil. ¡Ah, sí! Ahí lo daño. ¡Ay, cabrón! ¡Ey, estás muy feo! Por aquí no cabes, por aquí no cabes. ¡Sí cabe! ¡Uy, explotó! ¡Un pequeño paso! ¡Sí! ¡Está liberado eso! Ok, ¿qué fue? Parece que está terminado, Sargent. Creo que es hora de nos reunirnos. ¡Séndame tu lugar y estoy en camino! ¡Ah, muy mal güey! ¡Qué chingón explotó ese desgrado! ¡Hola! Ahora, científicos, ¿son mis aliados? ¿En serio? ¿Una Glatine en un chip? ¿Cómo saben que las Glatine son mis armas favoritas? Ok, ¿dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? Mejor me todo eso. Es muy cansado estar manteniendo para agarrar cosas. Debería nada más presionar X y ya. Todo lleno. Todo perfecto. Aunque se tienen suficientes cibercorazones. Ah, no se lo arranqué. Objetivo, completo. ¿Estás bien? Sí, gracias. ¿Qué son esas cosas? No estoy seguro. Quizás un fósil viviente de la época de la Cretacea. Los llamamos los dragones de sangre. BD por short. Cuando Sloane tomó su sangre, se supercargó a las cibernéticas. ¿La tomó su sangre? ¿Es una broma? No, Sargent. Si es una broma, me preocupa que es una broma. La sangre supercarga a Sloane. Haciendo a él aún más poderoso. Y una maldita madre. ¿Por qué te ayudas a Sloane? ¿Y qué quiere con ese roque? Sargent, despejame. Por favor. Nosotros usamos los roqueos para testar los colegios de la sangre de la Cretacea. ¿Rqueos? ¿Cómo más red spears? ¿Cuántos? No sé. Mucho. No creo que Sloane está interesado en pruebas. No creo que Sloane está interesado en pruebas. Y no quiero hablar de lo que se hace a la gente normal. ¿Eso es por eso que se ha ido AWOL? Sargent, Sloane no estaba en todo ahí al principio. Ahora tiene los roqueos, y Dios sabe lo que está planeando. ¿Qué es con la cibernilla, Doc? Escucha, esto te va a hacer más como Sloane. Powerful, pero sin los efectos. No, Doc. No, no. No, no sé. He swore an oath a una señora especial. Tu... ...a mujer? No. La señora Liberty. Ella me dice que los ganadores no usan drogas. All right, look. Sloane runs three top secret facilities, each critical to his operations. I'm sending you their coordinates. Contact me when you reach them, and I'll give you all the intel you need. You got yourself a deal, Doc. What about you? Are you safe here? Just as long as Sloane doesn't realize I'm helping you. Good luck. Oh, qué caray. La dama Libertad. Yeah! Ya están aquí. Completada. You clear a garrison like this one. Secondary missions will become available at the adventure cabinet. Misiones secundarias, bien. Llevar los principios democráticos. Rescate de renes. Senda del depredador. Let's not disappoint the fans. Time to do this. Time to do this. Disappoint the fans. Fans. Que sea, los subes de nivel, bien. Acabaron a atravesar las escaleras Y lo que quería era Quiero subirme por las escaleras Ok, ya me caí de... No quería caerme Dice que aquí hay una caja ¿Alguien la ve? Yo no la veo Pero aquí no hay panel de recompensa ¿Algo así? ¿Cómo seleccionan entre una misión y otra? Garnición liberada Y hay varias Tienda, ok Tiendas Maldita caja traidora Yo allá arriba y aquí está Ah, ya Terminar de aventuras Pero antes quiero ir... Ok, tienda Máquinas despensadoras De Far Cry Blood Dragon Dragones sangrientos No me deje interactuar Una buena mascota para el juego, ¿no creen? Blood Dragon Estas son las terminales de aventuras Recoger cintas VHS Televisión Objetos coleccionables Y cazar animales Rescate de renes Muy bien No me toqué la música disco Silenciador, apaga la pistola Doscientos y cuatro mil de puntos de experiencia Se le vale un pollón Puedo poner marcas Dale para atrás Para atrás Para donde está la La misión Donde está esa maldita misión Consola de datos Personas Rex Power Cold Que es nuestro personaje Principal de la historia Titi Spider Brown Coronel Ick Solan Doctor Elizabeth Veronica Darling Ok Facciones Tropas Omega Muy bien Científicos Ok, buenos Malos Más bien al revés Buenos Malos Ok Armas Esta es como la de Robocop, ¿no? La AJM9 Fasertron Cobracón Muy bien Galería 291 Arco Granada Dice High Molotox C400 Y Mina Televisiones Hay que contar Todos los televisions 9 de 32 Cañón doble 38 de 32 Cañón cuádruple Ah, cabrón Las notas 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 Vean esta belleza Vámonos, antes de que ¿No me hagan entrenamiento básico o qué? Sí, sí, sí Vámonos, ya que soy un pro Para los autos Tendré problemas para llegar rápido A donde tenemos que llegar A cabrón, ¿y a qué horas saqué a este güey? Yo tengo todas mis armas Ah, qué bien ¿Y a qué horas me las dieron? Pero yo quería el arco Para hacerlo sigilosamente todo ¿Cómo diablos? Voy a hacer todo sigiloso Si no tengo un arma de sigilo Rayos, tenés que ahogarte Que música tan genial Carajo ¿Cómo carajos? ¿Quieren que equipe mi arco? Maldición Me gusta cómo le avienta el cargador Y el arma sola jala Lo jala y lo carga Bueno Este no tiene arma Ahí, tenía que echar a perder El único vehículo con arma montada Mierda Ok, un río Que había otro Pensé que iban a ser más enemigos Pero al parecer no También los marco y les apunto un ratito D20s or nerd rocks Are good for distracting cyberhuman enemies Defend the hostage before he is shot to pieces No te preocupes No te preocupes científico Ya te rescate ¿Qué ejecuciones tan chidas hago con este cabrón? ¿Le arranco el corazón y me das dinero? Sí Ahí te rescato ¿Quieres venir? Bueno, ahí quédate Pensé que iba a estar más grande Y iba a haber más enemigos Pero No Ah, es que por eso no se levanta el wey Te había faltado uno Ni me había fijado de este wey Y ni siquiera se dio cuenta Que maté a todos sus compas Bueno, así el científico va a decir Ven por mí Ven por mí Over here Me marca que están abajo las cajas ¿Quién es? ¿Quién es esa presidenta? Ahí te voy, ahí te voy Tú, tú Tú ten calma Tú ten calma